Que palabra, como ahorita estamos viendo, pero ya siguiendo este recorrido Por estos parajes que parezcan agrestes Pues tienen esta magia Listo, ya callamos el audio Observen la zona Ustedes podrían identificar que aquí existe una zona arqueológica Y la hay, y está debajo de todos esos matorrales De todas esas nopaleras De todas esas hierbas Está ahí abajo, como la otra tula que tuvimos oportunidad de identificar Debajo de esto se encuentra Tula viejo O tula chico Es necesario que nos hizo favor de Compartirnos este recorrido Que nos sirvió de referencia De una forma muy descriptiva Muy espontánea, natural Nos comentaba la importancia Y nos enseñó hasta un juego de pelota Que estamos Muy cerca de identificar En este giro Va a virar hacia la izquierda Y tenemos ocasión De contemplar ese espacio sagrado Como es esta Esta plaza Y la emoción Creo que es algo Interesante Es una fiesta Realmente lo que pudo ver Este es el juego de pelota Ahí están a los costados Este juego de pelota En forma de I Normalmente vienen ustedes Listo Que escándalo Recomendamos usar el Google Chrome Entonces Vamos a Hacer yo creo que un recorrido También El día de mañana Ahora como este usuario Nos hizo favor de compartir Ya para mañana Darles su crédito Son arqueológica De Tula chico HGO En México Así lo ponen en YouTube Y van a poder Visualizarlo Antes de que se nos Corte vaya Contratiempos Con la señal Y el Explorador Este recorrido Que hizo a través De esta vieja carretera Llama mucho La atención Justamente como nos Comenta Nuestra estructura Denominada El Corral También Además de la Semejanza que tiene Con la Pirámide que está En el metro Pinos Juárez En Ciudad de México Como podemos ver Tiene una forma Redondeada Que representa El signo Ic O Hecat Del Espíritu Por eso nos Se aluciona Al culto De la veneración Que había De Hecat Quetzalcóatl Aquí Esa plataforma También tiene Su construcción Se data También del periodo Teotihuacano Lo mismo Que la pirámide Que está En el metro Pinos Juárez Hay distintas Etapas Distintos Estratos Como también Nos hizo Favor Este usuario De compartir De enseñarnos Esta es la Plataforma Eso está Rodeado De montículos Que son Pirámides Como esta Y este Tiene una Orientación Astronómica Aquí nos Comentaban Sobre La forma Muy bien Preservada A pesar De que A un costado Estaba el camino Viejo Pero ya vimos Del otro lado El camino Nuevo Pero Afortunadamente Esta estructura Pudo salvarse Denominada El corral Aquí lo que estamos Viendo Es la Siguiente Etapa Constructiva Más reciente Que esa cual Esa misma No puedo Soportar El paso Del tiempo También Recordar Que muchas De estas Rocas Fueron Utilizadas Para Fincas Haciendas Y demás Y también Nos encontró En su En su En su Camino Estas Ofrendas Contemporáneas De monedas Y piedras Llama la Atención Estos son Los santuarios Que cargan Mucha Energía Mucho Conocimiento Entonces Llama la Atención Que Experiencia Nos compartió Este Usuario Le damos Muchas gracias Por elevarlo Muy poquita Gente Lo han Visto Son menos De mil Lástima Que ahorita Se nos Nos tronó Este Bueno Cayó Este Esta página De Este De De Youtube Ahorita Nos Permite Regresar Que no Nos Saque Ese mensaje Modesto Del script No Lo veremos El día El día De mañana Porque Ya se Se aturó Pero así Pasa con estas Cosas Pero bueno Que experiencia Tan 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 Interesante No Y Gracias a su Cámara De sus ojos Y eso A su Buena voluntad También De subirlo A internet Albores De la cultura Tolteca Gracias A ti Usuario Este Vamos a dar Ya de Mañana Tus Datos De contacto Para que lo vean También a través De De youtube ¿No? Entonces Estos caminos Estos territorios Guardan Mucho Misticismo Guardan Magia Tierra Tierra Sagrada Que Pues vamos a Identificar Esta Imagen Es De Otihuaca Y su Esplendor En el periodo Clásico Los moradores Tanto De esta Ciudad Que no se Llamaba Teotihuacan Hay que Recordar Este Nombre Fue que le Pusieron Dos Mexicas Teotihuacan En la ciudad Donde Este Los hombres Esen Dioses Vamos a Ver También En la Semana De Teotihuacan El Verdadero Significado Esta Capital De Anahuac Que Conocemos Como Teotihuacan Probablemente Sea esta Huey Tolan O esta Gran Capital En nombre De esta Ciudad Sagrada De esta Ciudad Sede Del Poder Político Ideológico Religioso Por Llamarle De esa Forma Esos son Términos En nuestra Cultura En Huey Tolan Teotihuacan Fue Una Ciudad Una Capital De Territorio De Anahuas Impresionante Que Aún Hoy Día Sigue Dejando Con la Boca Abierta Propios Y Extraños Esta Es una Imagen De su Esplendor Y Tiene Tu Gran Influencia En Tula Chicocotitla Ya vimos Este recorrido Que hicimos Por Tula Chico Tula Viejo Fue Realizado Construido Por Esta Cultura Teotihuacana Porque Se llama Chicocotitla Esta Esta Una Montaña Que Se llama Chicoco O Chicoco El Avispero Este Va a ser El Tema De Nuestra Segunda Sesión Donde Vamos A Identificar Que Es Lo Que Represiona Este Chicoco O Chicoco Y Por Que Tula La Es Chicocotitla En Nombre De Esta Tola Tula Chicocotitla Para Salirnos De Esa Concepción Errada Aquí Como vimos Que hay En Esta Montaña Como vimos En La Malinche Hay Grabados Así También Con Características De La Integración De La Cosmovisión De La Forma De Ver El Mundo De Estas Culturas Anahuacas Y Quedaron Representadas En Estas Montañas Que Afortunadamente Fueron Preservadas Por Desguardarse En Este Espacio Mágico Que No Pudieron Llegar A Destruir Los Colonizadores Que Hay En Ese Chicoco Se Pueden Dar Una Una Idea Acá Hay Una Persona Y El Acceso Esta Es Una Vista Desde El Interior Territorio Mágico Territorio Sagrado El Que Se Encuentra Aquí Epiclásico 6 Al 11 El Auge De Estos Mextecos Y Como Vimos También De Esta Cultura Xochicalca Denominada Así También Pero Pues Vamos A A ver Estas Culturas Epiclásicas O De Transición También Se Han Denominado Toltecas Este Y Tienen Esta Extensión De 950 A 1200 Después De Cristo La Que El Período Postclásico Inicia Desde 1200 Después De Cristo Hacia La La Caída De Tenochtitlan Pero Tenemos Esa Referencia Para Iniciar Este Es Un breve Contexto Es Como Vemos Es una Imagen De Xochicalco Pero Convivieron Estas Culturas Del Epiclásico Xochicalco Con Tula Y Aquí Vemos También Esta Conexión Que hay Profunda Serpiente Emplumada Y Vamos a Ver Que La Extensión De Esta Cultura Tolteca O Xicocotitla Llegó Llegó Su Influencia Hasta Los Huacusechas O Purépechas En El Occidente Hasta Territorios Sagrados Del Mayab Como Es El Caso De Chichén Itza Esto Lo Dimensionamos Aquí Vemos El Mapa De Anáhuac Y Pues Vamos A Hacer Este Recorrido Para Cerrar En Este Viaje Hacia Tula Tula De Allende Donde Se Encuentra Se Este City Agárrense Aquí Está Tula Con lo Mágico Recientemente Designado Así Que Esta Es La Vista Superior De Tula Me Aparece El Crestón También Hay Algunos Asentamientos De Este De Este Tipo Arco Norte Y Demás Este Es El Territorio Actual Contemporáneo De Tula Vamos A Hacer Un Recorrido También Por La Por La Zona Arqueológica Pero De Aquí La Influencia Esta Cultura Chicoco Titla Aquí Vemos La Presa Que Les Comentaba Que Tiene Serios Problemas De Contaminación Nos Va A Llegar Hacia Este Hacia Este Espacio Que Vemos A Continuación Desde Aquí La Cultura Vemos Las Zonas Arqueológicas Que Hay Tiene Hacia Hacia